Él vivía en ese apartamentico que yo le llamaría a pensión y él le entregó la llave al dueño de la habitación y le dijo que él se iba, que él se iba y que a los cuatro días él llamaba para decir si llegó bien. El dueño de la habitación el que está al frente de la habitación, habló conmigo y me dijo que él se iba, se fue y que a los cuatro días él iba a llamar. ¿Que se iba para dónde, no dijo? Para la vuelta. Para la vuelta por México. Por la vuelta. Sí. Ajá, por la vuelta. Entonces, estamos esperando la llamada que ya viene siendo mañana, que va a tener los cuatro días. Llama de ahí, no sabemos decir. Sin embargo, entonces, hoy lo encuentran muerto en la habitación. Entonces, ya, como iban a alquilar la habitación el que está al frente de la habitación decidió abrir la habitación porque ella había buscado un muchacho y él no podía a menos que no fuera hoy, porque trabaja. Entonces, cuando vinieron hoy, se asomaron a la puerta por el mal honor, no pudieron abrir. No, no.